... Hoy os dedicaré un pensamiento mientras me revuelco en el asiento trasero de mi enorme cochazo haciendo el amor con el adolescente de mi elección Si se perdió las mejores películas de la temporada, no se preocupe En septiembre se estrenan en Canal Plus Una cada día En septiembre, el mejor cine de estreno Canal Plus es más Todos los domingos, el campeonato nacional de liga se juega en Canal Plus La próxima jornada, un recién ascendido a primera división frente a un clásico de la categoría En directo, desde el estadio Camp de Sports, Leida Athletic de Bilbao Domingo 12 a las 7 de la tarde en Canal Plus Eclipse Nacimiento de fenómenos extraordinarios Hoy Citroën crea Santia Diesel y Turbo Diesel Habitáculo de estructura reforzada para mayor protección Nueva suspensión hidractiva en la que se inspiran los Fórmula 1 Nuevo Citroën Santia Diesel y Turbo Diesel Jamás el progreso fue tan bello Citroën Santia Desde 1.890.000 pesetas Así es como la gente se está haciendo millonaria Por la quiniela Le ha tocado ¿Pero qué tiene? Ay, una quiniela muy gorda, hija Aquí llega nuestro afortunado ganador Entiende cómo lo has hecho Mira, así de fácil Miles de personas se están haciendo millonarias con la quiniela Es tu juego Liga Millones, tú también Japonés Alemán Italiano De Ford Nuevo Ford Pro 24 válvulas